Muchas gracias, señor presidente. Hoy nos trae foro una proposición no de ley que podríamos considerar como PNL pataleta o pataleta no de ley. Una proposición no de ley que redactó cuando el Gobierno entró en razón y cedió a la presión que realizamos los grupos de oposición en el Congreso para instalar en la variante vías mixtas de mercancías y pasajeros, al contrario de lo que planteaban desde Foro por Asturias. Y se ve que la redactaron enfadados porque no se entiende nada de lo que proponen. Sorprende la falta de concreción y la ambigüedad de esta iniciativa, que solo se puede explicar por la voluntad de Foro de plantar un texto que les pueda servir para interpretarlo a la carta ante los asturianos y asturianas. Primero, no sabemos a qué se refieren con proyecto de acondicionamiento a alta velocidad de los tramos ferroviarios Valladolid-Palencia-León. Alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles, es la que alcanza más de 200 kilómetros por hora en vías convencionales y 250 en vías específicas. Esta línea ya alcanza velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora en gran parte del recorrido, si bien tienen que mejorarse los desdoblamientos de vía y la instalación de los sistemas RTMS que ya han sido anunciados por el Ministerio. Le hemos propuesto una enmienda a esta PNL para concretar estos aspectos y que todos y todas sepamos lo que estamos votando en esta iniciativa. Por otro lado, plantea la licitación de las obras que permitan a toda la línea ferroviaria Madrid-Asturias cumplir con las especificaciones europeas de las líneas de alta velocidad. Se refiere a la apertura de la variante con tráfico mixto como está previsto o lo que quiere es volver a plantear el capricho de su tutor Álvarez Cascos de instalar ancho internacional exclusivo privando a la variante del tráfico de mercancías. ¿Qué quiere decir con esto? No lo sabemos. Creo que él o no lo sabe o bien no quiere que lo sepamos nosotros para luego interpretarlo a su gusto en la nota de prensa que envíe mañana a la prensa asturiana. Pero lo más surrealista de esta proposición no de ley es lo que plantean en su exposición de motivos cuando dicen que conviene recordar que la línea Madrid-Asturias marchaba en 2004 entre las líneas cuyas obras avanzaban a la cabeza de España y hoy, 14 años después, encabeza los retrasos. Prácticamente todo el mundo sabe ya en Asturias que los retrasos y sobrecostes de esta obra comenzaron cuando su tutor Álvarez Cascos puso la primera piedra de la variante, precisamente por la chapuza en el diseño y en la ejecución de esta infraestructura, precisamente por la prisa que se quiso dar o tenía en inaugurarla. Es de muy poca vergüenza que vengan aquí a hablar en una proposición no de ley de retrasos en la variante cuando el principal responsable de los mismos, aunque no el único, es Francisco Álvarez Cascos. Por otro lado, nos gustaría que trajeran esta proposición no de ley y pataleta no solo una protesta por la alta velocidad para venir a Madrid sino que habláramos también de los trenes que utiliza la mayor parte de la población asturiana, los trenes de cercanías que en Asturias sufren un deterioro intolerable. La inversión en la red de cercanías asturiana pasó de 11,5 millones en 2012 a 1,1 millones en 2015 y la inversión por kilómetro de cercanías en Asturias es la más baja de España. Las consecuencias de este deterioro en la red se reflejan en la pérdida del 40 y 52% de los usuarios en Renfe y Feber, respectivamente. Esto sí que es un verdadero agravio para Asturias y los asturianos y asturianas. ¿Van a exigir al fomento que incluyan las partidas de 580 millones comprometidas para cercanías anunciadas por el Ministerio de Fomento a la hora de apoyar estos presupuestos o van a seguir ensimismados en sus obsesiones? Eso querríamos saber. Poco más se puede decir. Esperamos que tengan en cuenta nuestras enmiendas para darle sentido a esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.